jajaja ¿Qué pedo con eso wey? Como cuando la niña de tu sota no empieza a gritar ¿Vas a jugar tú Carlitos tiroteo? Ay mi celular ¿Qué pedo con eso wey? Si wey no mames que poca madre ¿Qué? Ijaja Mi boca madre ¿Qué, Sheik? ¿Ese güey? ¿Cómo saben? Güey, casi estaba medio muerto cuando lo bajaron ¿Oilo? ¿Qué, Sheik? ¿Qué, Sheik? ¿Qué, Sheik? No sé Güey No seas un amor ¿Qué nos quedamos? El que nos abrían la puerta, ¿no? ¿Es el gobernador Sloan? ¿Cómo? ¿Ahorita? ¿Allá? Ahí mejor A ver, deja... Me pongo el este... Por la verga Aquí está, ya Ahí está Pues ya, vente güey Ya se fueron esos... Sí, sí Hola chavales, ¿estamos aquí? Es una IA ¿Qué le pasa? Parece que está roto ¿Qué? Es el descontrol Ni salió güey En fase tardía, por lo que parece Seguro sacrificar resolución por ciclos lógicos Les di la bienvenida a mi hogar Muestren su educación y no discutan acerca de mi salud Por supuesto, gobernador Discúlpenos Estamos buscando a otro equipo, Spartan ¿Por qué hay tantos, Spartan? Porque ahora... Ah, sí Saludos al copo Al cocopelo Pero hasta ahora se han portado bien Echen un vistazo, pero que sea rápido Cambio y fuera ¿Por dónde empezamos a buscar? ¿Qué haces tonto? Vete de aquí tonto Estén atentos ¿Qué haces tonto? No sé 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 ¿Qué fue eso, cabrón? ¿Tichikato, tal vez? ¿Tichikato? ¿Tichikato? ¡Ay, está impuesto! ¿Fue un trueno? ¡Tichikato y fue ahí in the sky! Ya escuché apenas ahorita In the sky ¿Me tembló, güey? ¿Te juro que me tembló? Oye, no. ¡Me tembló el ano! Esa es señal de auxilio. ¿De dónde procedían? Increíble. La UNSC llega como los buitres para llevarse a lo nuestro. ¿Sabes qué? Nuestros amigos de Apogee son fuertes. No piensen que se saldrán rápido con la sucha. Espera, ¿qué dijo Apogee? Ya tenemos una ubicación. Hola, Apogee. Ah, sí. Ya llegó el cocopelo. ¿Ya llegó el cocopelo? ¿Cómo? ¿Quién? La Tanaka. ¿Gelly? Ah, ¿sí? Qué vieja su. Ah, sí, Katana. Ay, cortona. Qué idiota. ¿Me regañaron? Allí Yoshi. Hay un pelican de carga en el helipuerto de Estación Meridian. Es la forma más rápida de llegar a Apogee. ¿Y de aquí a dónde o qué? Allá al pelican. No cabe duda. No, a ver. Después de tanto, grita. Por favor… Al pelicano. Ah, Kata. ¿De papel? Ah! ¿Tú eres nuestroathan, Díos? Entrando en el pelicano. ¿Sí? ¿Qué? ¡Katana! ¡Kopelo, Katana! Katana pone la cara de un blanco. ¡Ah, pinche, Copo! Mira ese Frostbite, papá. ¿Qué tal, Franco de Linda? Me sorprendería que no fuera así. Seguro que a Sloan no le gusta tener un NSC rondando por aquí. La dama tiene razón. Estamos aquí para vigilar mientras... ¡No quiero jugar! Qué dificultad lo tienes, güey. Creo que fácil, no mames. Está muy easy. Güey, eso no se dice en un streaming. Está en legendario, güey. Es más, compré... ¡Sí me dispara, mamones! ¡Legendario! Compré la versión de... Más legendaria. Ajá. ¿Qué te pasa? ¡No! 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 Gracias por vivir acá, Naka Zona despejada ¿Lo maté? ¿Lo maté? ¿Lo maté? ¿Lo maté? No, Juan Morita, repito, morita ¿Estás haciendo copelo? El Watcher El Watcher Otro Watcher Excelente, excelente Ay, ¿qué haces, imbécil? No voy a matar Sí, güey Es que se suponía que yo lo iba a hacer solito, pero... Pero, pues... Ya ahora los tengo que esperar Así, hello, my B-Word Oh, mira esto, perro Mira mi franco tirador Ay, me revivió, culo ¿Te moriste, güey? Sí ¿A poco se murió ese tonto? ¡Ay! ¿Dónde estoy? ¡Aaah! ¡Ay! ¿Dónde es? Ayuda Ah, pero está bien fácil Oye, güey, me llegaron muy bien como moda Miren, ahí hay un papá Mira, ahí hay un papá Ya me voy Arriba y enmárchalo Gracias Ay Ay Gracias Idiota Me voy a morir Qué puñetas, güey Me voy a morir Me voy a morir Qué puñetas Me voy a morir Mira esto Ah, sí, saludos Al Wipo Que está aquí en esta party Pero... ¡Oscop! Está aquí ¡A la verga! ¡Ayuda! 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 ¡Muché, Manuel! ¡A la madre! A ver Ahora dónde es? ¡Nada Acá ¡Qué pedo! ¡Cállese a dormirme aquí! ¡Penche agresivo! ¡No, manche! ¡Ahí! ¡Aí! ¡Ahí! ¡Gracias! 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 ¡Este tío re virgo y se me acabó el tiempo! ¡Querían llegar! ¡Y este es que estaba saltando aquí! ¡Agachándose en mi pierna! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Esta zona está asegurada! ¡Ay! ¡Dale! ¡Ay! ¡Jajaja! 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 ¡Ahí no! ¡Jajaja! ¿Quién es ese güey? ¡No güey! ¿Quién es ese güey? ¡No! ¡No destino, ves! ¡No! ¡We are in the streets! ¡Oh! ¡Quieren coger una calavera de aquí! ¿Veces? ¡Cuidado! ¡A ver si! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Cuál calavera! ¡Ahí! ¡Cuál cabalera! ¡Y las sábanas! ¡Quítate! ¡Cuál cabalera! ¡Jajaja! 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 ¡Todo toy! ¡Jajaja! ¡Cuál cabalera! ¡Jajaja! ¡Toma tu calavera! ¿Qué hablan ustedes? Ah, me dieron un loco ¡Órale! Este se la sabe toda ¿Qué? ¡Tranquilo! Ya vengo, ya vengo ¡Qué esco! ¡Qué esco! ¡Arriba y en marcha! ¡Pinche Juan, güey! ¡Gracias, Spartan! ¡Ay! ¡Posiris, denme una mano! ¡No será tan fácil, Bok! ¡Armadura averiada! ¡Bok! ¡Jejeje! ¡Necesito ayuda aquí! ¿Qué te pasa? Ya vine ¡Todo en orden! ¡Gracias! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya! ¡No me adivino! ¡Vamos todos! ¡Vamos! ¡Órale! ¡Haiti! ¡Vamos todos allá! ¡Oh, Dios! 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 Estas activas disparando ¡Nita! ¡Nita! Ah lo tengo silenciado, ya me acorde Hijo de puta Ya me acorde porque no me he escuchao Destino Ay si, popi You're my best friend, destino Sí, güey Yo no me es popi Tengo un cuerno de mamut y pego a beso Ahora en su lado Ay nooo Ay Ay Copyright Copyright Mira si hay un papá ¿Qué? Ay Pues ahí están todos, nos vamos al de crew, güey Vamos Espérate, pinche puto No Pues no, se que es bosque de gerw Sin mamadas Estabamos siguiendo a cada esp mm Toda Osea Ahí está ¿Qué pensábamos hacer, amiguitos? ¿Tiene un night beam, amor?